Hola bestia crack, mira, mira, mira esta cosa, no, mira, mira, mira En la página web somagamer.xz ganarás códigos free fire, diamantes, recargas, al log gratis, agendas semanales y como ser influencer de Garena Todo lo dejo en la descripción Hola que tal amigos de youtube, no antes por acá les saluda a su amigo SomaKamer En un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo somero pues te vengo a platicar de algo muy interesante Crack, como estarás observando en pantalla por acá tenemos lo que es la llegada de una nueva mochila Pero alto crack, alto, 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 alto Si de repente crack piensas de que no vamos a platicar de lo que son los rangos Y pues obviamente que recompensas vamos a obtener por acá en este duelo de escuadras clasificatoria Que hasta pronto a que nos bajen, por favor no te vayas a ir, no quiero que te vayas a ir Vamos a platicar todo, todo, todo eso, las recompensas y pues todo pues por supuesto Antes te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones Y reviétete likes por acá este video Hola bestia crack, mira, mira, mira esta cosa No, mira, 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 se ve súper 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 épica esta nueva mochila Leyenda siniestra crack Como estarás observando en pantalla por acá está llegando lo que es esta ultra mochila Yo solo vivo, yo solo vivo en las fábulas Salta continuamente para activar efectos especiales Mmm, tiene efectos especiales crack Por un diamante a la hora que tú vas corriendo Pues obviamente te dan un efecto especial Me parece muy pero muy bueno Déjame por acá abajo en los comentarios si quieres que de repente recarguemos un diamante Pues ahí para ver cuál es el efecto de esa nueva mochila Que está ultra épica Bueno, y como estarás observando por acá Ya estamos en el Free Fire Max Para los que se pregunten cuándo sale Pues se supone que estaría saliendo para finales del mes de septiembre Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Así de que única y exclusivamente nos queda esperar un poco pues por ahí A ver si logra salir Recuerden que este Free Fire Max es para dispositivos de gama alta Es decir, los teléfonos de gama baja no van a poder correrlo ¡Neta me lo juras! Obviamente por sus animaciones y todo Pues ok, vamos a irnos a ver entonces algo muy interesante el día de hoy Todos estamos con la duda A ver Soma, ¿cuándo? Escúchalo muy bien ¿Cuándo va a iniciar por acá lo que es esta temporada de duelo de escuadras clasificatoria? ¿Cuándo se va a reiniciar mejor dicho? Ahorita lo vamos a ir a ver en estos momentos Aparte de eso, como estarás observando por acá en pantalla Dice que ya mañana tenemos la llegada del ojo relámpago Primer maquillaje con efecto crack Bueno, pues ahí tenemos un video especial para obtener lo que es el paquete de operación de energía Y el maquillaje crack Ya recuerda, hoy en la noche tenemos un nuevo video de esto Ok, vamos a ver por acá Tenemos la recarga del pícaro Pues este gorrito Bueno, ya dejemos ahí tanto anuncio Y pues vamos a ver a lo que nos interesa Como estarás observando por acá en pantalla Duelo de escuadras clasificatoria Season 8 Que significa temporada 8 Ya traduciéndolo en español Estaría terminando el día 29 de septiembre Como estarás observando en pantalla Pues prácticamente ya quedan pocos días El día de hoy ya estamos a 22 Más o menos quedan 7 días Por llegar a oro 3 Por acá nos daban esta an94 crack Pues como estarás observando ya está en obtenido Y por llegar a heroico te dan esta chaqueta Para lo que es el hombre Soma, pero prácticamente Quiero que me expliques ¿Qué tiene que ver esto? Pues te lo estoy diciendo Porque si no has reclamado todavía esas recompensas Ve a reclamarlo rápido crack Pues no tienes que llegar primero a heroico Pero métele candela crack Porque ya casi se va a terminar Lo que es la temporada La pregunta que te harás tú ¿Cuáles son los premios de la siguiente temporada? Los premios de la siguiente temporada Te los voy a mostrar a continuación Pero antes te quiero decir Que esta temporada estaría terminando El día 29 de septiembre De hecho desde la madrugada Creo que ya no puedes ingresar Es decir, tú le vas a dar clic por acá Acá en los modos de juego Le vas a dar clic Y te va a decir Modo de juego no disponible Así es de que Por eso te digo Apresúrate porque el tiempo se acaba Vamos a ver entonces las recompensas Para la siguiente temporada Y pues por supuesto Más o menos cuando Y a qué hora nos estarían bajando de rango Bueno pues sí Aproximadamente Te voy a mostrar por acá Lo que son los siguientes fondos O iconos creo que son Pues prácticamente Serían fondos Los iconos son los pequeñitos Dijo Pues prácticamente Estos son los que estarán llegando El anterior era de plata Este que estás observando Va a ser recompensa De oro Como estarás observando en batalla Pues son fondos simples O sea no tienen aquello Como que la gran animación O algo así como que Hola bestia yo lo quiero Pero bueno ahí lo tenemos Este que estás observando en batalla Es premio pues de platino Pues como ya estás observando Prácticamente ya es todo correspondiente A los colores de los rangos Este es el de diamante Crack Míralo, míralo Qué bonito La verdad sí me parece muy bueno Y este es el de heroico Pues este es el tan ansioso Buscado y aclamado heroico Esto ya sería de la season 9 Es decir de la temporada número 9 Así es de que ya este sería correspondiente Al fondo de heroico Ya en duelo de escuadras Esto sí es el Vamos a ver Es el avatar Creo que le llaman Es un ícono que estará A la par de nuestro nombre La recompensa mayor Del duelo de escuadras Clasificatoria Será esta M4A1 Los atributos todavía no los tenemos Crack Porque todavía no se han filtrado Pero nomás salgan Yo de repente les subo un video Eso si ustedes lo piden Esta es la recompensa mayor Crack Y como estarás observando Directamente tiene un 9 Ahí en el área del pecho Y pues en la parte de atrás Trae lo que es un heroico Ojo que es una skin Es una chaqueta para chica Crack Vamos a ir a ver por acá Cuál sería el pin Por si no sabes cuál es Recuerda que el día martes Se viene lo que es La nueva actualización Lo cual supone Una nueva oro royal Pues es una skin Que la verdad No está así como que Muy muy épica Pero bueno Es lo que tenemos Como estarás observando En pantalla Pues directamente sería Esta skin Está 6 de 10 Pero bueno La actualización Vendría el día martes Por la noche Y ya el día miércoles Más o menos a las 7 U 8 de la mañana Ya podrás jugar El Free Fire Bueno pues Y para los que no sepan Lo que es el pin O sea ya para la cuestión De los regalos De lo que yo te mostré Anteriormente Sería esto Me voy por acá Yo creo que es acá En el área de colección Y acá en los fondos Tú vas a poder encontrar Lo que son los fondos Pues de cada temporada En este caso Acá tenemos Lo que son diferentes fondos Depende mucho De O sea De qué tanto has jugado Tú verdad Entonces Va dependiendo Ahí de qué temporadas Hay algunos de pases Algunos pues Obviamente De diferentes Temáticas Pero lo más importante Por acá Son los fondos De duelo de escuadras Y todo eso Así es como lo está Pues prácticamente Serían estos Como estarás observando Pues tenemos el fondo De platino Fondo de oro Pues fue lo que te mostré Anteriormente Todo va dependiendo De la temporada Si das cuenta Aquí tengo temporada 9 Temporada 11 Y La temporada 8 También Ok Lo más importante Por acá De esto Es que Acá Tenemos lo que son Los íconos Fue el otro Que yo te mostré Ícono de duelo De escuadras Clasificatoria Felicidades Héroe Has alcanzado Oficialmente La cima De la clasificación Y esto Lo vas a poder Observar por acá En la parte Superior Izquierda A la par De tu nombre Así de que Mi amigo Pues prácticamente De esta forma Me despido Ya sabes Soy Soma Gamer Nos estarían bajando El día 29 de septiembre Más o menos A las 2 de la mañana O sea Ya a las 2 de la mañana Ya te bajaron de rango Así de que No me queda más Que ojalá que llegues A heroico Nos vemos hasta la próxima Adiós y hasta pronto Bye